Andan unos chiquitos haciendo algunos daños, digamos, llamémoslos así de esa manera. Bueno, primero hace casi más o menos 20 días atrás tuvimos el problema de que me rompieron el vidrio de la unidad de traslado. Una mañana llego al corralón de la comuna y me encuentro con que el vidrio del lado derecho de la unidad de traslado estaba roto. Bueno, ayer a la mañana, tipo 6 de la mañana, yo venía de una fiesta que habíamos tenido, me encuentro con un montón de agua en la calle, vengo a ver, bueno, me habían roto el tema de la plantita de osmosis. Pero no la plantita de osmosis donde sacan el agua para tomar y para llevarse a su casa, sino que ya entraron al predio, a la propiedad, saltando tapeal, porque obviamente que ya está todo cerrado con llave, y sí entraron donde tengo el equipo de osmosis que de ahí es donde rompieron las canillas. Quedó perdiendo todo el agua. Quedó perdiendo todo el agua, había agua por todos lados, así que bueno, nosotros clausuramos, cerramos, cerramos todas las canillas, tuvimos que cerrar la planta de osmosis para que la gente no viniera a buscar, porque obviamente no había agua, hasta para esta mañana poder comprar los respuestos que necesitábamos para poder arreglar. ¿Ya está el servicio normalizado? Ya está el servicio normalizado, desde las 10 de la mañana ya está el servicio normalizado como para que la gente venga a buscar su agua. Bien, si alguien ve algo, llamar, aportar datos. Sí, por favor, eso es lo que voy a pedir. A ver, y tenemos, aparte de lo que está pasando acá en el predio de la comuna, también en la estación de tren, que es donde es que circula el centro cultural, tenemos también el problema de que hay un montón de chiquitos que van, yo no le voy a echar la culpa puntualmente a nadie, pero bueno, a ver, están rompiendo los vidrios del centro cultural, con ladrillos, eso lo he visto yo porque yo he estado en el lugar mirando, y también hay unos bodoques de piedras que ponen muy grandes, y ponen varios, no solamente uno, y los ponen en los rieles de la vía. A ver, lo hacen a lo mejor sin saber que pueden ocasionar un accidente, pasa el tren de pasajeros, un accidente y muy grave. Entonces, a ver, yo lo que le pido a los papás de los chiquitos que andan, porque esto es un pueblo muy tranquilo y los chicos andan, a cualquier hora andan, pero que más o menos los abra y les diga a los chicos que van, que por favor traten de no hacer ese trabajo, porque se va a ocasionar un problema muy grande, accidentes, puede haber hasta muertes en ese tipo de temas. Y bueno, y con respecto acá a la plantita de Osmos y con respecto a las cosas de la comuna, que no me están haciendo un daño a mí, se lo están haciendo ellos mismos, porque es algo para la comunidad. Entonces yo trato de que, a ver, el que vea o el que esté mirando, que avise, que le dé aviso a la policía o que me avise a mí, entonces de alguna manera entre todo poder ayudar. Cuidar, cuidar el patrimonio que es de la gente al lado. Cuidar, sí, sí, eso, cuidar, cuidar, porque a ver, si uno hace el esfuerzo grande para poder poner las cosas en condiciones nuevamente y que cada uno tenga la comodidad, que tratemos de no romper. Claudia, bueno, aprovechamos también, ayer tuvimos un fenómeno meteorológico en la región, lluvia, viento, ¿cómo se desarrolló aquí en la localidad, en la zona? Acá estuvo demasiado tranquila, sí, tormentas eléctricas, no mucho viento, pero bueno, sí mucha agua, pero no ha ocasionado ningún destrozo en ningún lado. ¿Con el tema de luz, estuvieron con el corte de luz de la energía? Sí, anoche tuvimos un corte de luz desde las 8 de la noche, más o menos hasta las 12 de la noche, más o menos, enseguida pudieron reponer la energía, sí.